Cuesta poco descubrir y es injusto no mirar Cuando el mundo está al revés, duele ver la realidad Cuesta tanto comprender y es difícil de aceptar Tanto miedo que esconder, tanta vida despertar Prendiendo las manos, pidiendo perdón Estando a su lado, sintiendo el amor Creando caminos en el corazón, viviendo despacio Sintiendo la verdad, pensar que puede ser Que siempre es justo y necesario Poder empezar Tratando de alcanzar Un mundo que soñé Y siempre es justo y necesario Poder empezar Somos todos uno, sueño relativo, rap del bueno sabes, un mismo objetivo Tío, tengo un plan y es que mantengas mis sentidos Pad, cultura, vida, amor, justicia, fe, te lo digo con cariño Es la movida del que anima, solidario en la carrera de ayudarte en esta vida Perdona al adversario, no es solo un tiempo día a día como dicta el calendario Busca solución a los problemas pero empieza Prendiendo las manos, pidiendo perdón Estando a su lado, sintiendo el amor Rompiendo fronteras en el corazón Viviendo despacio Sintiendo la verdad, pensar que puede ser Que siempre es justo y necesario Volver a empezar Tratando de alcanzar Un mundo que soñé Y siempre es justo y necesario Volver a empezar Sintiendo la verdad, pensar que puede ser Que siempre es justo y necesario Volver a empezar Tratando de alcanzar Un mundo que soñé Y siempre es justo y necesario Volver a empezar Nanana, 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 nanana Gracias por ver el video.